Con motivo de los 150 años del arquidiócesis de Jalapa y para dar a conocer la obra y pensamiento del quinto obispo de México, San Rafael Guisari Valencia, se presentó en conferencia de prensa el primer capítulo de la radionovela La Última Misión, basada en el libro del padre Joaquín Antonio Peñalosa. Esta radionovela no es para dar catecismo, no es para evangelizar, no es para decirte cuáles son los 10 mandamientos, no, en primer lugar San Rafael Guisari ha sido y sigue siendo uno de los grandes estandartes de la arquidiócesis de Jalapa, motivo por el cual lo traemos para volver a vivir su historia y a través de esta película, a través de, digo esta película porque cuando ustedes la escuchan por la alta calidad que tiene y ha sido grabada esta radionovela ustedes van a estar como si estuvieran en una película, la producción que se ha realizado es enteramente profesional y lo que les puedo decir es como si ustedes estuvieran viendo una película, solamente que en el carro, en los audífonos, en donde ustedes quieran, en la sala, votados como sea, pero tengan la seguridad que esto les va a agradar mucho porque se intenta mantener viva la imagen de San Rafael Guisari. Un juez de aceite, Rafael, en tu pie izquierdo. Antonio, ya no veo. Rafael, voy a quitar la venta de tu pierna. Dios mío, Antonio, su pierna está llena de llagas. Lo mejor será dejarlas puestas. Que el gimnasio quite las venas para que no pongan y completan las nutriciones. No se preocupe, Antonio. Las quitaré con cuidado. Padre Rafael, despierte. No se vaya todavía. Despierte. Ya no es tiempo, Ignacio. Mi hermano está acabado. Espere que vuelva en sí. Voy a ponerle la última opción. Repetua. Descansa en paz. Así sea. No. No. Ha muerto un santo. Rafael, tus ojos azules de paladar, te has sido. De verdad, te has sido. De verdad, te has sido. Sobre algunas de las experiencias vividas al realizar la radionovela. Mientras estuvimos en la producción, en donde sabíamos que ahí, si abrimos las ventanas del bien, pues bueno, pues obviamente abrimos las ventanas del mal. Y esas ventanas del mal, en un día determinado, cuando justamente estábamos grabando una misa en latín, pues de pronto todo estaba saliendo mal. Fuimos a grabar a Coatepec, con más de 80 niños estudiantes del catecismo. Y todo empezó a funcionar de una manera así como distinta a los demás días. A tal grado que hubo ahí por ahí que metió una biblia y decía, no, es que en mi casa dicen que cuando se abren las biblias, las malas vibras se van, ¿no? Bueno, pues hicimos todo, ya teníamos ahí creo que hasta el brujo mayor. Y al final de cuentas, todo sucede de manera positiva. Se logra la escena más difícil y después de ocho largos meses logramos esto. Tuvimos más de 300 personas en el casting. Había momentos de tal encuentro que terminaba la escena, se hacía un silencio y yo volteaba a ver al ingeniero, a Norberto, para que me dijera si estaba bien o estaba mal y ver a José. Y de pronto todos estábamos llorando. Estoy seguro que va a calar muy hondo en los radioescuchas. Ha sido un trabajo hecho con una gran pasión, con un gran profesionalismo, con un gran amor. Tuvimos la asesoría del padre Rafael, que nos ayudó, Rafael González, para hacer las misas en latín. Pues mi latín no es bueno, más bien es nulo, pero con su apoyo se hizo un trabajo muy interesante, igual que con la música y las canciones que había escrito Rafael Giza, que usaba en sus misiones. Aún no se tiene definida la radio que difundirá la radionovela. Sin embargo, es una producción que tendrá una duración de tres meses y se transmitirá de lunes a viernes. Para El Calor Político TV, María Viveros. El Calor Político TV La Calor Político TV Gracias por ver el video.